Informática y Comunicaciones Desarrollo de Aplicaciones Web y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma En sistemas microinformáticos y redes aprendes a instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos Estudias módulos como sistemas operativos monopuesto y en red, redes locales o montaje y mantenimiento de equipos Puedes trabajar como técnico, instalador, reparador de equipos informáticos u operador de sistemas, entre otros En administración de sistemas informáticos en red, aprendes a configurar, administrar y mantener sistemas informáticos garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema Estudias módulos como implantación de sistemas operativos, servicios de red de internet o seguridad y alta disponibilidad Puedes trabajar como técnico en administración de sistemas en redes o responsable de informática En desarrollo de aplicaciones web, aprendes a desarrollar, implantar y mantener aplicaciones web con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas Garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos Estudias módulos como programación, bases de datos o desarrollo web en entorno servidor Puedes trabajar como programador web, programador multimedia o desarrollador de aplicaciones en entornos web En desarrollo de aplicaciones multiplataforma, aprendes a desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma Utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos Estudias módulos como desarrollo de interface o programación multimedia y dispositivos móviles Primero, es común con desarrollo de aplicaciones web Puedes trabajar desarrollando aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio Aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil u otras aplicaciones de propósito general